¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuanto mucho te buscaba y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba, con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que todo tú sabías que me gustabas, que te quería Por vanidad ni me mirabas y yo lloraba, y yo lloraba Mas sabes lo que ha pasado, hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas, así que búscate otra presa No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Si, esta vez yo te digo que sí Y no sé, porque siempre te he dicho que no Pero al fin, de una vez he tenido coraje y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez, yo comprendo que todo es mejor Nunca más, te daré que el amor que buscaba tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Así, esta vez yo te digo que sí Y no sé, porque siempre te he dicho que no Pero al fin, de una vez he tenido coraje y te digo que sí Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos y Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, un verdadero amor tendremos Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada Solo tú, que amor es este amor tan loco tú Solo tú, mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú, haremos un camino, seremos más que amigos Y hoy me entrego a ti confiada y me siento tan amada No me vengas con reproches, no me vayas a pedir Que te vea esta noche, porque yo no sé mentir Y tendría que decirte, que no quiero verte más Y que me estoy arreglando, pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero, no me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos, mal amor no supe ser Fuiste tú, mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños, tratando de ser feliz Más no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Fuiste tú, mi maestro, yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños, tratando de ser feliz Más no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Yo no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Yo no soy como tú eres, yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo, pues que sea por amor Y no quiero verte nunca, porque eres un ladrón Me robaste la inocencia, más conservo la ilusión Ah, 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 ah Mil caricias y algo más Verás que todo eso no alcanza Cuando en la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás Amar es comprender Algo fracaso Es no ahogarse en un vaso Así no más Es luchar si sopla el viento en contra Y hacer que de las sombras Y hacer que de las sombras Nazca la claridad En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como siempre te amaré En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Siempre habrá algún mañana Si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta El amor es el que cuenta Y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Y a tu lado estaré En las buenas y en las malas Vengan duras o livianas Como si no serías la madre Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que uno sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo Quiero estrenar Quiero estrenar Es que intenté un cambio Es que intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente Como te portaste No preguntes más Que yo no lo haré Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo Quiero estrenar Que en tu cuerpo Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo Quiero estrenar Abrázame cariño Abrázame cariño De vez en tu cuerpo Un vacío en mi ser Y aunque lo quiero No lo puedo contener Y es que te siento Y siento mucho Lo que ya no pudo ser No volveré a sentir Tus manos en mi piel Cuanto lo siento Siento Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve Que alejar de ti Cuanto lo siento Siento Que la distancia Puede ser gran compañera Se esfuma el tiempo De las manos como arena Cuando tú miras Hacia atrás Nada te queda Siento Siento Que otra persona Esté sentada en mi lugar Probablemente junto a ti Envejecerá Y eso lo siento 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 Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve Que alejar de ti Cuanto lo siento 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 Que la distancia Puede ser gran compañera Se esfuma Se esfuma el tiempo Se esfuma el tiempo De las manos Como arena Cuando tú miras Hacia atrás Nada te queda Siento 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 Que ni siquiera un día Pude resistir Por eso yo me tuve Que alejar de ti Y eso lo siento Siento Que la distancia Puede ser gran compañera Te miro y me das La espalda Total Que te puede importar Lo que puede estar pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras Te quieres marchar Tan solo yo Fui un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro No quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día Encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma Sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro Yo me retiro Yo me retiro No quiero seguir 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 Alguien que sea Alguien que sea como tú Una sin alma Sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Abrazame Le pedí La noche aún no llegó Es nuestro tiempo de amar Sin nada que reprochar Y ya sospecha este amor Prohibido Que no se puede ignorar Me llena de placer Pero no puedo evitar Al mismo tiempo el pensar Que nos engaña a las dos Amor, amor infiel El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasionado Amor, amor, amor infiel La rato se está conmigo Pero ya sé que no es mío Es en mi vida el momento Que más me siento Que más me siento mujer El que más ama sufre más El que más ama sufre más El que más ama sufre más A quien quiere de las dos Soy solo un juego ocasionado Amor, amor, amor infiel El que más ama sufre más El que más ama sufre más El que más ama sufre más Menos te encuentro Menos te encuentro Si te doy ternura Tú me pides fuego Si te doy palabras Tú quieres silencio Si te digo blanco Tú me dices negro Si te digo toma Me contestas Tengo Si te doy caricias Tú me pides besos Si te entrego el alma Tú quieres mi cuerpo Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Y entonces tú vienes Corriendo a buscar Mejor me va a perder Mejor me va a perderme Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene No tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo me digo blanco Tú me dices negro Cuando quiero calma Tú me das tormento Cuando tengo pueriza A ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre En un mismo juego Cuanto más ganamos Mucho más perdemos Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Mejor me va a perder Mejor me va a perder Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo te digo blanco Yo te digo blanco Tú me dices negro Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Porque va a perder Mejor me va a perder Pero por qué será Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo te digo blanco Tú me dices Te digo blanco Te digo blanco Un lugar en la mesa Un lugar en la mesa Muy seria y callada Le pregunta Qué es lo que le pasa Y contesta que nada Ella guarda un secreto De amor Muy adentro de su corazón Ella sabe Que todo ha cambiado Se siente mujer Porque ayer la han amado Y su madre Pregunta si acaso Enferma Se siente Que tiene Un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto De amor Muy adentro de su corazón Al amor Recién lo ha conocido Y de tanto pensar Casi no ha dormido ¿Bueno? Hola mi amor Solamente hablé para decirte Que te amo Yo también a ti Ella guarda un secreto De amor Muy adentro de su corazón Ella ahora No tiene más dudas Se siente segura De haber dado su amor Ella ocupa un lugar Ella ocupa un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa un lugar en la mesa Y se siente amada Contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa Si el soñar contigo Si el soñar contigo Es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede impedir? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar Una estrella en el cielo Y ahora Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras, rocas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte Que en el soñar No hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios No me puedo concentrar Aún despierta Aún despierta No te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras, rocas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Estoy cansada de que tantas cosas Que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir Y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras Que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor Y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpido Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estoy cansada de que tantas cosas Estoy cansada porque yo he sabido Lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Y no puedo más Estúpido Estoy haciendo mal Este no es el camino Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Una estúpida Me estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Estúpida Me estoy haciendo mal Este no es el camino Así ya no sigo Quiero volver a amar Amor Me quedo llorando Porque yo te quise tanto Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor es dulce el olvido Después de amar como niño Querido amor Tu sabes la tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Tengo un motivo para llorar Pues se agrande en mi pecho la soledad Yo te quiero, te quiero Y nada es igual A los días de nuestro ayer Y si quisieras volver acá Yo tendría tanto amor Para comenzar Y robarle a la vida Un sueño más Por los días de nuestro ayer Amor Amor me quedo llorando Porque yo te quise tanto Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Yo recuerdo los días de ayer Amor me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor 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 Es dulce el olvido Después de amar como niños Querido amor Tú sabes Le tengo Yo miedo al silencio Recordando los días de ayer Na 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 Recordando los días de ayer Na 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 ¡Gracias por ver el video! Todo con él, todo con él, todo con él Todo empezó, o mejor dicho empezó a terminar Aquella tarde que me sorprendió Su mirada escapando de mí, rehuyendo decir Titubeando que somos, que sientes por mí Que soy para ti, ¿qué vas a hacer? Vamos amando, sí Yo no te tengo, sí Respetando, sí Yo quiero todo con él, todo con él, todo con él Todo con él Estoy sin él, o mejor dicho empecé a estar sin él Sale con otro, no duermo con él Le dirá lo que me dijo a mí, otra vez repetir Las promesas se olvidan, palabras al fin Que fui para ti, que lo hice bien Juramos amarnos, sí y mintió Y protegernos, sí y mintió Y respetarnos, sí y no cumplió No quiero nada con él No quiero nada con él, nada con él Nada con él, nada con él Nada con él Amaneció y alguien distinto a mi vida llegó Vivi a la vuelta Vivi a la vuelta, salí con él Su mirada no escapa de mí No me dice nada, no promete nada Pero creo que es sincero Pero creo que es sincero Y otra vez quiero Vamos a amarlo Sí Yo te quiero Sí Y respetarlo Sí Yo quiero todo con él Todo con él Todo con él Todo con él Vamos a amarlo Sí Yo te quiero Sí Yo te quiero Sí Yo quiero todo con él Todo con él Yo te quiero Yo quiero todo con él Eras tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos de la niñez Festejamos cumpleaños Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas Los sabías comprender Querido amigo Querido amigo Yo no soporto No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Cuando salía Cuando salía del colegio Una tarde Yo te vi Quise darte Quise darte una sorpresa Y a tu lado Yo corrí Mas con una chica Tú estabas Alguien que lo distinguí Cuando vi Cuando vi Que la besabas Como tonta Yo huí Querido amigo Querido amigo Nada puedo reprocharte Pues no no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy Hoy debemos separarnos Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Querido amigo Nada puedo reprocharte De acuerdo a nuestro era amistad Querido amigo No es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegara entrar que pasaría Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería ¿Tú qué ganaste con tanta mentira? Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, díbelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la de él Corazón Y si llegara a entrar ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la de él Corazón Esperaba verte venir junto con la primavera Esperaba verte venir junto con la primavera ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan triste en la primavera Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ve, aquella flor y tu voz Aquella flor arde Ve, el diario de los dos Tu voz la llevaré Ve aquí en mi corazón Y dime amor Y dime amor Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Ve, aquella flor guarde Ve, el diario de los dos Ve, tu voz la llevaré Ve, aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir Junto con la primavera Casi ya no puedo dormir De pensar que no me quieras ¿Por qué estoy tan triste en mi amor? Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo Las dejaste para el recuerdo Ve, aquella flor guarde Ve, aquella flor guarde Ve, el diario de los dos Ve, el diario de los dos Ve, tu voz la llevaré Ve aquí en mi corazón Y dime amor ¿Por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti ¡Aquella flor guarde! Ve, el diario de los dos Tu voz la llevaré Ve aquí en mi corazón Y dime amor Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos Y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer Para verte feliz Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos, nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos, nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Oh, 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 oh Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca de atrás Y pensar Que te decía las cosas Que a ti te molestaban Pero querías escuchar Y escribí en mi banca tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Mas no entiendo Por qué al llegar del trabajo Me recuerdas tantas cosas Dime qué sucedió Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será, será? Ven a casa ¿Qué quiero gritar? Es que te quiero tanto Vas a ser papá Y los meses Así fueron pasando Te ibas enamorando Desde el de la banca de atrás Compartimos Alegrías, tristezas Pero todas tan juntos Como no estamos hoy Y escribí en mi banca Tu nombre Y hoy tú eres el hombre Con el que vivo yo Ahora entiendo Por qué al llegar del trabajo Me decías tantas cosas Por lo que sucedió Vas a ser papá Vas a ser papá Voy a ser mamá Solo Dios dirá ¿Qué será, será? Ven, abrázame Sé que quiero gritar Es que te quiero tanto Vas a ser papá Sabes Si es varón Le pondremos Miguel Ah, no Si es hombre Le pondremos como mi papá Pero si es mujer Le pondremos María Ah, no Si es mujer Le pondremos como mi mamá Ah, no Recuerdo la lluvia tocó a la ventana y un suave murmullo oír Y en esa mañana de tierno capullo dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro te vi tan contento como lo iba a imaginar que algún día te irías porque a otros lugares tenías que regresar que en su vacío has dejado en mi alma que haré para no llorar Extraño tu aliento que en solo un momento en mi corazón grave por eso he venido hasta la montaña espero tu risa ver aquí me acompañan los bosques la nieve mi fe en ti vuelve a nacer feliz feliz no es duro encuentro aún aún yo lo siento como lo iba a imaginar que algún día te irías que algún día te irías porque a otros lugares tenías tenías que regresar que en su vacío has dejado en mi alma que haré que haré para no llorar